Yo no sé cómo empezó, solo sé que sucedió Puedo ver sin darme cuenta, no podía ver la luz hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti, a veces me parece que es toda una locura Un sueño sin sentido Mientras estás lejos, yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser, porque puede comprender que es el amor perdida Me lo dice mi corazón, que no te olvida Y ahora tengo una razón para existir para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé que eres el amor perdida Y me lo dice mi corazón, que no te olvida Porque tengo una ilusión para compartir Y puedo decir lo que siento es verdad Hoy veo el sol brillar, en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver Para cantarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Es así siempre un poco La mágica aventura De estar juntos para siempre Y serás quien espera Y serás quien espera Que cada atardecer Una estrella de escondir Y te pueda repetir Que es el amor perdida Me lo dice mi corazón, que no te olvida Ahora tengo una razón, que no te olvida Ahora tengo una razón para existir para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé que eres el amor de mi vida Tú eres el amor Tú eres el amor Y eres el amor de mi vida Y eres el amor de mi vida Pero dice mi corazón, que no te olvida Pero dice mi corazón, que no te olvida Y ahora tengo una razón para existir para vivir Te puedo ser feliz